Hoy he vuelto Dándole al mal tiempo una sonrisa Sabiendo que el andar no lleva prisa Mezclando tus recuerdos con la brisa Y así darte ese fuego que llevo en el alma Darte lo mejor que queda de mis sentimientos De mi corazón Quiero ser parte de tu vida Ser luz en la oscuridad Ser el sol que te acaricie En las mañanas al despertar Quiero ser parte de tu vida Ser luz en la oscuridad Ven y tómame que hay en tu pecho Por siempre me voy a quedar Por eso regresé pidiendo que me ames Cuántas veces a tu lado disfruté Te juro que eso nunca lo olvidé Por eso es que de nuevo regresé Para darte ese fuego que llevo en el alma Darte lo mejor que queda de mis sentimientos De mi corazón Quiero ser parte de tu vida Ser luz en la oscuridad Ser luz en la oscuridad Ser el sol que te acaricie En las mañanas al despertar Quiero ser parte de tu vida Ser luz en la oscuridad Ven y tómame y dime que me quieres Por eso me quiero quedar A tu lado vida mía Para que pienses en mi corazón Tan solo en mi Me quedaré para siempre en tu corazón Y allí viviré Voy a ser una morada de este corazón que amas Contigo me quedaré Me quedaré para siempre en tu corazón Y allí viviré Compartiré mi futuro contigo Y enfrentaré al lado tuyo el destino Me quedaré para siempre en tu corazón Y allí viviré Veremos la vida pasando y amándonos De la amanecer al anochecer Me quedaré para siempre en tu corazón Y allí viviré Un solo sentimiento, un solo latido Y toda la vida contigo me quedaré Como si no pregúntale a Jimmy Y sigue He vuelto Y es cierto Más fuerte que nunca Porque si tienes preguntas He vuelto He regresado con más vida y más deseos De bajarte la luna He vuelto De catar en lo nuestro Si te molesto disculpa Pero no puedo dejar que pase el tiempo Con este amor que ha llegado sin preguntas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!